Ya conoces nuestra canción, ahora queremos que nos conozcas. El Movimiento Naranja tiene años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes que además son ilegalos. No vamos a permitir que por tan solo seis años de mal trabajo reciba una pensión de hasta cinco millones de pesos al mes, que incluye el pago de choferes, asesores, asistentes y hasta jardineros. Únete a este movimiento, el futuro está en tus manos. Verónica Delgadillo, candidata a senadora. Movimiento Ciudadano.